Hola, hola amigos, saluditos, saluditos, bienvenidos a un nuevo video, miren, ahorita me encuentro en el parque de Nueva Concepción, Chalatenango pues, bueno, les voy a presentar pues un video sobre atol chuco, es una bebida tradicional del Salvador pues ustedes creo que ya han visto videos míos sobre eso, pero hace rato que no veníamos a visitar a nuestra amiga chica aquí al parque y a grabar sobre eso, así que pues hoy les vamos a grabar, espero que el video lo compartan, dejen su like y se suscriban al canal si no lo hacen de vez en cuando nosotros mostramos un poquito pues de lo que es la vida en el Salvador y este es un video de eso así que si usted vive en los Estados Unidos, este video le va a traer muchos recuerdos y si usted vive en el Salvador y hace rato que no toma atol chico, pues le invito a que lo haga de lunes a sábado a eso de las 4.7 pm aquí en el parque de Nueva Concepción, Chalatenango, justo frente a la iglesia mire, mire que bonito como está la iglesia en este momento mire pues, aquí anda niña Estefani conmigo si, estamos hablando del gimnasio con la Yen del gimnasio, nosotros pagamos gimnasio y vamos como 2 o 3 veces a la semana como a veces siempre tenemos cosas que hacer y en la tarde si es feo, a mi en la tarde si que no me gusta a mi si me gusta, se suda más, pero nos afecta demasiado, creo que no afecta más ir al gimnasio en la tarde yo termino bien cansada en la tarde pues, gana ni de hacer comida ni de nada, solo de dormir o sea que llega bien, llego bien, me canso más y a mi me tocaba hacer hombros ahora, pero... mañana vamos a ir, aunque sea sábado, vamos a la mañana un rato y bueno, miren, el atol chuco, pues ustedes ya lo deben conocer, miren, el color rosado, característico digamos y pues, le vamos a preguntar nuevamente ¿Qué es el chuco? ¿Qué es el chuco? ¿Cómo lo prepara? El chuco, lo preparamos desde un día antes, lavamos el maíz y lo ponemos en agua para que se vaya a penetrar un poquito el maíz y ese día se lava y se lleva al molino y luego de eso, hay que dejarlo reposar para que agarre su tono especial, que es lo acidito si no llega a estar acidito todavía, le hace falta para que sea chuco y el, como se llama, la seña conocida es de que el atol ya molido le va a ir cambiando de color mientras que no le cambia de color, quiere decir que le falta todavía un poquito, todavía no es chuco ¿Pensá que no es así desde el principio? No, no, porque si no cambia de color todavía no es chuco ¿Cómo si no cambia de color todavía no? No, todavía le falta No, todavía le falta Si no le cambia de color, como lo llevan el molino a uno, todavía le falta Normalmente es acompañado, verdad, de lo que es al huaste, chilito y unos frijolitos Yo les vamos a mostrar como se prepara Cuando vengan a mostrar Un poquito me voy a, me voy a, no sé si decir tomar o comer, pero creo que ambas cosas estarían bien en este caso ¿Tomar? Pero come también, porque come pan Sí ¿Come frijol? Andamos los micrófonos porque sí nos ayuda bastante a aislar la música que está a nuestro alrededor Aunque se escucha un poco de eco A veces con el micrófono, pero sí aísla bastante en lo que es la música Mire, ve, ahí está preparando uno El alhuaste de frijolito, de chilito, mire A muchos de estos videos debe aburrirle, pero saben, a mí no Cuando se trata de las cosas que nos representan, a mí me gusta Y cuesta 75 centavos de dólar Y pues a mí no me duele grabar, aunque a veces tienen muy pocas reproducciones de este tipo de videos Pero es algo, parte de nuestra cultura como salvadoreño Y es, pero en algunas zonas de El Salvador no toman chuco En otras ni lo conocen Así es Bueno, yo creo que en la zona de Oriente O sea, es la misma cultura salvadoreña, pero tenemos nuestras pequeñas diferencias, digamos Entonces, sí, allá en la zona de Oriente, pues como que no No conocen el chuco No conocen muy bien el tema del ator chuco, digamos Ay, no les hemos dicho que día es Hoy es 15 de noviembre de 2024 Vaya, hoy es 15, así que vamos a posar este video Son como las 4.30 Solo una vez me he quemado yo, porque si es primera vez que nos ven Nosotros venimos un poco seguido a visitar a nuestra amiga Y ya he vendido varias veces yo Me quemé una vez que lo serví en bolsa ¿Le dolió? No No Estaba chivito La ventaja Estaba chivito Chivito ¿Cómo se siente el ambiente navideño en El Salvador? Estábamos notando nosotros que ya empezó la preparación o la instalación de las luces aquí en el parque ¿Y ahí sienten algo de las luces o nada todavía? Porque tiene que ser una inauguración No, pero ahorita ya está en el parque Sí, porque se hace una inauguración de las luces navideñas Sí, el 30 de noviembre creo que es No, se hace antes No, el 30 Ah, no hombre Ya veis, ya veis que ya esté Ya deberían empezar antes porque pues para que se te haga bonito Pero ahorita creo que ya empezaron Sí, que estos días nosotros vimos de que estaban instalando las luces navideñas Nosotros nunca hemos venido a eso, ni al parque venimos Ya había hasta los memes de que uno viene a tomar fotos al parque Se pone bonito Y hoy este año se espera que esté mejor Ya vamos a ver Para salir de la duda, mire Por ahí la gente, la gente está diciendo de que piensan de que este próximo año no vamos a tener fiesta ni carnaval Porque tenemos otro alcalde No, es mentira Un día vamos a entrevistar ahí a Martín a ver qué noticia No, esa es mentira Vamos Yo creo que tal vez va a ser mejor Oiga, oiga Ya nos está soplando, nos está soplando Miren, en diciembre es que se empieza a hacer el listado para aparecer en el programa, verdad De hecho, las mismas señoritas que salen para fiestas de... Como aquí comienza una fiesta, verdad Sí Como la última semana de noviembre comienza la fiesta de iglesia Pero es de la Virgen Inmaculada Concepción Sí, es la principal fiesta Que termina el 7 de diciembre De hecho, esas mismas señoritas son las que van a participar para otras fiestas Así lo hice el año pasado Bueno, a ver qué sorpresa nos tiene el nuevo alcalde para las fiestas de la nueva O sea, yo le digo que son de broma De que pues, si él no hiciera fiesta se le arma un buchinche en la nueva Pero... Peor que en la nueva Pues yo creo que van a ser muy buena Además, vamos a ver si lo retamos para la montaña rusa Ay, no, yo no Ni va a venir, a ver No, pues lo tiene que retar también No, no sabemos si va a venir a montaña rusa Aunque yo creo que les fue bien Les fue relativamente bien la montaña rusa Sí Qué horrible ¿Usted no se subió a ese volado? No Lo bueno es que le tenía unos soportes ahí para que no se desnuzgara uno Porque la cabeza así le hacía uno Sí, por eso es que no me subo Porque hay unas voltecitas que me... Mira, sí Si es que uno termina bien molido Ah, por eso es que no me subo Por esas voltecitas Esos malecitos que pegan No, yo dije una vez Quiero saber qué se siente Ya, ya Miren, nosotros ¿De a ser que no le gustó? Nosotros fueron dos veces seguidita, verdad Y se sintió la presión ¿Tres vueltas que no nos dieron, pues? ¿O dos? Sí, nos dieron dos vueltas ¿Vale? ¿Vale? Nos dieron dos Miren qué bonitas son las tardes aquí en El Salvador Para los que todavía tienen dudas Y El Salvador es totalmente seguro Pues aquí andan un montón de niños jugando en el parque En bicicleta, corriendo Jugando pelota Vean, así es el ambiente Y así aproximadamente son las... Cuatro y media, cinco pm más o menos Estamos platicando nosotros, miren amigos De que aquí en Nueva Concepción Se va a hacer un nuevo mercado Más moderno Quizá más amplio De que todos estos nuevos pisos Entonces, pero Los actuales comerciantes del mercado Han sido trasladados para un mercadito temporal Este, que va a estar con lámina y todo O sea, son a base de lámina acá Pequeño local Y pues, están a lo largo de dos manzanas, verdad Creo que son dos o tres Sí No, dos son dos Dos, porque justo allá No hay que poner el efecto Sí, pues sí Entonces son como dos manzanas Y la cuestión es que Pues ya se empezaron a trasladar Algunas personas están a gusto Otras no Pero es cuestión de desarrollo Porque dentro de unos dos años Pues se va a contar con un mercado mucho más moderno Sí Los años dudo mucho Como una plaza comercial Prácticamente Va a ser de lujo Hasta para ir a vagar Pero en dos años no lo hacen A mí lo que me causa un poco de gracia Es que la Tefi O sea, ella ya se había creído que eran de Guatemala Sí, nada que ver el tono Sí, dijeron que eran de Guatemala No, mi amor Es muy inocente ¿Crees? Sí 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 ¿Por qué? Si ayer no tienen rasgos Si los dos habían sido chepines Se pareciera como fueran hermanos O primos Sí, sí, ya conocemos No, se me van a ofender todos los guatemaltecos ¿Por qué? Sí, se parecen bastante Ellos nos han de ver parecidos a nosotros Igual a nosotros Sí, porque ellos todos parecen Igual nosotros los chalatecos somos chelitos y rubios Y los demás salvadoreños son todos prietillos Porque fíjense que cuando fuimos una abeja a ese pula Y vamos a un restaurante a tomar una sopita de gallina bien rica Y le ponen una horchata Horchata de coco Horchata de maíz No, de arroz No sé de qué era La cosa era que había Había un muchacho que fue bien Bien amable Los atendió súper bien Es que son amables Y una cosa es que nosotros le queríamos dar propina Pero no sabíamos cuál era de todos ¡Ah! Se parecían En serio Se parecían a los muchachos Yo creo que ese era por cuestión de región, ¿verdad? Sí, sí Y cómo fue ahí Y ahí tuvimos que esperar hasta que lo fuera a atender de último Llegó uno y no era él Solo porque yo le dije Muchacho, usted empezó a atenderlo No, dijo Es mi otra compañera Ah, pues le dice que venga porque olvidó algo aquí Y así fue como decimos Y la voz también es cantadito el tono de voz Era el mismo muchacho Hablando de Guatemala Mañana empieza el Festival de la Flora de Antigua Guatemala Mañana es Mañana y pasado, mañana, sábado y domingo Ah, sí es cierto Se va a poner buenísimo Hay excursiones que van a salir desde Tacachico y desde Nueva Concepción Sí, aquí sale una también Decidimos no ir Es que es muy pesado Muy pesado Y dicen que hay que caminar bastante Se camina bastante y son seis horas conduciendo Seis horas Demasiado Yo desde el año pasado iba a ir Pero me amanecí curro con la pared Después ese día Y una gris Campada, nariz, todo Y yo no pude ir Ya son las cinco No son nada La campana Para los que tienen curiosidad Que si hay en esta bolsa Miren A su derecha ¡Ey! Hay cacahuas Este creo que es chocolate, ¿verdad? Chocolate Sí Chocolate Este es para horchata Ese es maizjoco me parece Y este tiene que ser al guapo No me equivoco ¡Ay! El cacahuete que venden me gusta Porque es muy fresco Sí, está fresco Ya vamos a comprar una para los dos ejes ¿Va a querer? ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto le doy? La verdad pues esto es una verdadera tradición Venir aquí al parque A tomarse un atol chupo con unos pasitos Ya vamos a pedir uno de esos Está bien Hoy sí ando ángel Ando bastante ángel Chula la tefi, ¿verdad? Sí, sí, ahora te ojo Miren, estamos platicando aquí con Tefi Y pues, miren, ya están las luces encendidas Y apenas son las 5 y 12 pm aquí en El Salvador Y ya empieza a oscurecer Me trae muchos recuerdos Porque tápense los oídos para los que son menores de edad Que va uno de los recuerdos perturbadores de Luisito La cosa es que yo me acuerdo que cuando yo estaba bicho Ya ni tan bicho, ¿verdad? Esperaba mucho esta época del año Porque hay un cambio de horario y anochece mucho más temprano La intención era, pues, que cuando uno andaba de bicho y andaba de novio Pues, mientras más temprano anochecía, más rápido se perdía uno, ¿verdad? ¡No bebo! ¡Ah, gracias! Gracias, gracias Gracias El señor quiere uno Y pues, era muy bonito, muy muy bonito Este... Me le da un ono ¡Sé, te dejo! ¡Pobrecitos! Es que... ¡Pobrecitos! Ellos siempre vienen aquí, miren No es para que lo sepan, pero Si, que es muy buena onda Y aquí vienen muchas personas a pedirle chupos regalados, ¿va? Sí, le regalan a bastantes personas Solo vienen, ya saben que aquí no aguantan Pero saben que eso es bueno Ser así, porque al final pues Alguien me lo dijo por ahí Caliente, el vecino El vecino Él y el hermano Sufren de una Enfermedad Que ellos eran normales Cuando estábamos bichos Y pues a medida de avanzar el tiempo ellos perdieron El uso de la razón Como siempre le he dicho a Luis Que uno no se va a quedar pobre Con regalarle un plato de comida A alguien pues Alguien me dijo que Dios bendice al deudor alegre Una vez Un suscriptor fue Igual, en mi canal Desde el origen del canal hay una frase En la información del canal Que dice El que le presta al pobre El que le presta al pobre le presta a Dios Y Dios jamás olvida su deuda Es igual Es lo mismo Es bonito Yo, mire Yo fallé como salvadoreña A mí el chupo no me gusta Solo para el mí Sí, el mío Sí, con todo Lo que sí me alegra es que ya casi es el carnaval No le gusta ni poquito El carnaval me encanta Yo me le pierdo a Luis Me voy con las bichas A las ocho y media Nos ponemos lindas Nos vamos Pero hoy va a ser diferente Porque Sí, sí, sí Es que va a ser diferente Porque ahora usted es muy conocida Porque sale mi video Usted no puede andar así Porque no va a ser que le peguen un susto En medio de la gente Aunque usted no lo crea Y ella sabe que tengo razón Porque hemos tenido pequeños sustos nosotros Este, en otros pueblos Con la gente Pues a veces se Se pasan un poquito con la tele Sí, yo O sea Si me saludan y todo Va así Que hola Que no sé qué Pero Hubo una vez Como con dos suscriptores Me ha pasado Que uno que me quería abrazar Y el otro Que quería Que nos tomáramos una foto Así cachete con cachete Me dijo Yo no Así no Le dije O sea Pero De todos ellos ¿Verdad? De todos ellos Hay uno que sí nos genera miedo Ya que nos sigue Al menos a ese lugar La Tefi no puede ir Si no voy yo Porque Lo podemos sentir los dos ¿Verdad? Es Es peligroso Peligroso Pero igual Es un Engajes del oficio Sí De repente sale Salgo corriendo alguien Y abrazo Por detrás Me ha ido a mirar A su video Ajá Quiero aclarar Que a mí sí Me pueden abrazar así Es broma Es broma Ya le voy a pegar Si él sabe No Ya se acerca el carnaval Ya estamos a dos meses De que Ya quiero que sea Empiece El desorden Ya de la fiesta Que hay cosas De jaripeo Pues El año pasado Por primera vez Fui a un jaripeo Y sí lo disfruté Me encanta Porque me encanta La música Cantar No, no Dígalo completamente ¿Qué es lo que le gusta? La música El baile ¿Qué más? Cervezas Y las cervezas Que hay en el jaripeo Es lo que le gusta Si va alguien Que no toma Y que no le gusta el ambiente La verdad Me va a ocurrir Por eso no voy con Luis Porque a Luis No, pero es que yo Desde siempre he ido a jaripeo Yo dejé de hacerlo Por el canal Porque Yo no puedo grabar En un jaripeo Con la música Entonces dejé de ir Porque mejor aprovechaba Para ir a grabar Carreras Y otras cosas Bueno, ahí un llamado A la alcaldía municipal En la concepción Que tiene que cambiar Esa lámpara Está dañada Y es muy importante No Ya no encender Así está Ya las demás lámparas Ya encendieron Está dañada Vean amigos Nosotros pues Ya vamos a ir cerrando Con el tema de este video Aún hay chuco Aún hay chuco amigos Miren El tema del chuco Amigo Como les decía yo Miren El tema del chuco Es algo muy tradicional En el salón Algo muy bonito Saben que cuando yo estaba pequeño A mí no me gustaba El ator chuco A mí no me puede gustar No me gusta Pero pues A medida que pasaron los años Pues empezó a gustarme Y pues ahora sí Tengo que admitir Que estaba bien rico el chuco Ay, saludos para Nuestro amigo Que nos pagó un chuco A cada uno Gracias Ah sí, saluditos a él Saluditos a él Muchas gracias Ya dos veces le he dicho Que salga en el video Y no sale Aquella vez salió en el en vivo Que estaba haciendo No, no salió Solo estuvo platicando conmigo Solo la plática era Sí, pero rapidito Y me acuerdo que lo enfocó Unos segundos Sí salió Pero el rapidito Lo que echaron Dice que hasta le estuvieron Mensajeando y llamando Pero sí salió Yo lo vi Saluditos a él Ah, es que él es el hermano De Niña Marita Sí, bueno Entonces nosotros Pues ya vamos a terminar Con el tema de la grabación De la tol chuco La Tefi quiere ir a comer Único diferente De aquí del parque de Nueva Concepción Saludos desde El Salvador Los invito a que se suscriban al canal Si aún no lo hacen Dejen su like Y compartan por favor Saludos desde Chalatenango Aquí en El Salvador En la ciudad de Nueva Concepción Mire que chula Así que Será hasta la próxima amigos